Señora Montero, lógicamente el juez Peinado sigue investigando, estamos hablando de que está investigando los patrocinios a la cátedra, también el dinero que le pagaba la computadora Begoña Gómez, y otra cosa también amigos, otra noticia es que el juez cita a la jefa de personal del IE por la contratación de Begoña Gómez, ahí lo tenemos, el juez Peinado no se amedranta y sigue investigando, ¿qué es lo que pretende Peinado con estas tres citaciones y con esta información? Claramente estrechar el cerco porque además recordamos que el 30 de septiembre en principio la Fiscalía Superior, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tiene que resolver si archiva este caso a petición de Begoña Gómez o va a seguir adelante, entonces ya tiene un contrarreloj importante, y está como cada vez estrechando más el cerco, por otra parte recordamos el informe que destapamos aquí con vosotros de la Complutense, donde realmente Begoña Gómez por la Complutense no podía cobrar ningún envolvimiento económico porque no es personal laboral, eso también lo destapa la propia Complutense en este informe que nosotros revelamos el pasado agosto. Ahora, ¿qué pretende el juez? Saber si ha cobrado de otra manera, a través del máster, de clases, de los alumnos, efectivamente de los patrocinios, ahí está la madre del cordero. Realmente Begoña, desde el año 2012 al 22, ella había cobrado unas cantidades muy pequeñas en 10 años que sumaban 39.000 euros aproximadamente, donde ella había dado una serie de clases y es una de las justificaciones del rector para contratarla como directora de una catedral extraordinaria. Es más, fijaos que cuatro meses después, en una de las actas que revelamos aquí, refleja que cuando ella es contratada por esa catedral extraordinaria, no había un codirector que sí, obligatoriamente, tenga que ser personal de la Complutense y de hecho Ruano, que es el codirector con ella, es nombrado posteriormente y eso también figura en las actas, con lo cual Peinado intenta realmente averiguar cuánto se ha lucrado económicamente Begoña Gómez, presuntamente a través de las clases, cuántos alumnos tenía, cuánto han pagado, porque tiene que resolver también la papeleta del dinero que ya ha recibido, lógicamente, y hasta ahora pues no se ha podido identificar o a través de estas actas no se ha visto que haya cobrado realmente porque no es persona laboral.